En mi delirio En mi delirio yo soñé con una joven Era muy linda y muy guapa la chamaca Tenía unos ojos rojitos y muy bellos Y una sonrisa que a mí me deslumbraba No fue solo una vez que yo soñé esa joven Fueron varias y nada más me enamoraba Pero era un sueño lo que me estaba pasando Eso lo supe otro día por la mañana Esa mañana que me encontré bien consciente Yo me salí a la calle a dar la vuelta Y ahí me iré a la joven que había soñado Y yo me dije estoy alucinando Pero era cierto, era que llamé a ella De la que en sueños yo estaba enamorado La misma ropa, el mismo olor de su perfume Con dos ojos y sonrisa deslumbrante Era la joven y era día de veras Pero el problema es que me dio miedo hablarle Pasaron días hasta que llegó el día bueno Y le conté a la joven de mis sueños Y ella me dijo, mira qué casualidad Porque también yo se me de mis sueños Yo me alejé al oír esa respuesta Y yo le dije que estaba enamorado Y ella me dijo que ella también lo estaba Pero en el sueño y que de ahí no pasaba Y él me dijo que yo a ella le gustaba Pero era inútil porque ella no me amaba